28 minutos pasaron de las 9 de la noche y nos vamos ya al tema de la primera entrevista del programa. Esta semana probablemente te hayas topado en los medios con alguna noticia en relación al tabaco o con alguna campaña para dejar de fumar. Una gran cadena de farmacias, de hecho Pharmacity empapeló verdaderamente la ciudad con la consigna El Último Pucho. Y la verdad es que no fue casualidad, el 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco y se suele aprovechar como excusa para traer al debate este tema que tantos, tantos problemas le trae a la población, no solo en Argentina sino en todos los países del mundo. Hoy en el programa vamos a sumarnos de alguna manera a la celebración de este día, haciendo foco en los problemas que trae el cigarrillo ya no para la persona que fuma, que son bastante conocidos por todos, sino para los que están alrededor de una persona que fuma. Algunos números, el capítulo argentino de la encuesta mundial de tabaquismo en adultos, un estudio hecho en el año 2012, mostró que alrededor de un cuarto de la población fuma, pero los que declararon haber estado expuestos al humo del cigarrillo de otra persona fueron casi la mitad de los argentinos. O sea, un 47% de la población es fumadora pasiva, así se llama, fumadora pasiva, tanto en su propio hogar como en ámbitos posibles como el trabajo, un lugar de estudio, edificios públicos, ni hablar en negocios como un bar o un boliche donde no siempre se respeta la prohibición de sumar. ¿Qué es lo más grave de esto? Que en muchos casos estos fumadores pasivos habituales son niños, chicos muy chicos, bebés, chicos adolescentes y de todo tipo de edades. Pablo Fecina es neumonólogo de Swiss Medical Center y lo tenemos del otro lado de la línea para charlar sobre esto. Pablo, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches Martín, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos. ¿Qué consecuencias tiene para las personas respirar el humo de un cigarrillo que está fumando otro? ¿Y qué pasa puntualmente en el caso de los chicos fumadores pasivos? Bueno, tal como aclaraste vos, digamos, uno lo que tiene que saber es que el cigarrillo es tóxico, ¿sí? Tiene más de 4.000 sustancias químicas, más de 250 son tóxicas, más de 50 están asociadas con algún tipo de cáncer. No solamente el humo tóxico es el final al fumador, sino, como vos también estuviste hablando, de los fumadores pasivos, que es aquel humo que queda en el ambiente cuando un fumador fuma y tiene a una persona al lado. Pero desde el año 2009 también estamos, o sea, se descubrió, digamos, un tercer humo, así se lo llama, que es un humo invisible, en el cual también tiene las particularidades de toxicidad, igual que el humo del fumador, y que es el humo que queda depositado en el ambiente, entonces uno, inhalando esas partículas que quedan en el ambiente, un fumador que prende un cigarrillo, a pesar de que no hubiera nadie, cuando entra esa persona a ese ambiente y quedan las partículas en el ambiente y son tan tóxicas como el humo de que inhaló el fumador. Claro, claro, claro. ¿Y esto, en el caso de los chicos, qué genera? En realidad, o sea, es tóxico para cualquier tipo de persona, digamos, tanto chicos como adultos como ancianos, principalmente en lo que es niños y ancianos, cobra relevancia en ancianos porque están más predispuestas a tener enfermedades, y en niños, principalmente, digamos, porque aumenta el riesgo de muerte súbita de lactante, en lo que es embarazadas, aumenta el riesgo de bajo peso en nacer, aumenta el problema de la parte respiratoria, tanto en niños, aumenta el riesgo de neumonías, de otitis, de neumonías, y todo lo que es la parte de asma, bronquiolitis, ¿sí? Claro, claro, claro. ¿Cuánto tiempo de exposición al humo de un cigarrillo que prende otro alcanza para que uno ya empiece a tener los efectos negativos? O sea, lo que se sabe del efecto tóxico, de este humo invisible que queda depositado en el ambiente, va desde horas hasta días, inclusive hasta dos semanas puede durar la toxicidad, aunque uno ventile el ambiente. Ah, o sea, aunque uno ventile, eso es importante porque mucha gente dice, bueno, fumo el cigarrillo, ventilo y ya está, ¿no? Vos me decís que después de ventilar incluso puede quedar durante dos semanas el humo y sus efectos negativos. Sí, aproximadamente. Sobre todo pasa eso. Muchos adultos, cuando hay presencia de niños, dicen, bueno, yo en presencia de los niños no fumo en el ambiente, pero cuando ellos no están, yo fumo. Y esas partículas quedan depositadas en el piso, en el juguete, en los juguetes, en las alfombras y demás, y los niños, sobre todo, que gatean, que se llevan todo a la boca, digamos, están no solamente inhalando, sino que también están absorbiendo estas sustancias que van desde monóxido de carbono, que es un gas tóxico, hasta, digamos, metales pesados, como puede ser mercurio, plomo, o sea, que tiene toxicidad ya demostrada. Claro, claro, claro. ¿Hay algún cálculo de cuántos chicos en nuestro país están expuestos regularmente al humo de tabaco? Es como, más o menos la cifra que vos referiste es esa. La misma para los adultos es como un proporcional. Sí, aproximadamente, o sea, un cuarto de la población fuma, o sea, de cuatro personas que vos tenés, una fuma, y entre el 40 y el 50% de los niños están en algún momento expuestos al humo. Y esto, digamos, en relación, un ejemplo típico, digamos, uno dice, bueno, hay un niño, salgo a fumar afuera, el abuelo o el papá sale a fumar afuera, pero ese papá cuando vuelve, nunca, o sea, no es que se cambia, se baña, y, o sea, lo primero que hace es agarra al bebé, le da un beso y lo levanta, y el bebé se aspiró todas las partículas que quedaron depositadas en la ropa. Claro, 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 sí, no parecieron tener conciencia ni cuidados con respecto a eso. ¿Suele pasar que los chicos que ustedes atienden en los centros de salud, con cuadros, por ejemplo, como asma, como silbidos, bronquiales, son criaturas que estuvieron expuestos al humo de tabaco? Es una de las primeras preguntas, digamos, que uno le hace al papá, si hay algún fumador en el ambiente, digamos, sobre todo cuando esos niños tienen ya problemas de repetición, de bronquiolitis o de neumonías, digamos, porque está demostrado que cuanto mayor es la exposición al humo, mayor es la probabilidad de que ese niño tenga problemas respiratorios o que repita los episodios de broncopasmo. Claro, claro, claro. Otro problema, por ahí que uno se encuentra, parece mentira, ¿no?, pero no sé si habría que hablar de fumadores pasivos que ya son fumadores pasivos desde antes de nacer, ¿no? Parece que los médicos lo prohíben, uno ve que mujeres embarazadas en algunos casos siguen fumando. Ahí las consecuencias son para después, la siente el chico después en toda su vida, ¿no? Sin duda, sin duda, sobre todo porque es un momento en el cual el niño está en pleno desarrollo, llegada de nutrientes, o sea, el feto se alimenta a través de la placenta y, digamos, todo lo que es el humo tóxico disminuye la llegada de nutrientes de la placenta y a la vez, digamos, el humo genera, digamos, disminución de oxígeno a nivel de los pulmones del bebé. Entonces, genera, digamos, todo lo que es en embarazadas fumadoras, altera el crecimiento de ese feto, disminuciendo bebés de bajo peso al nacer. Eso genera una alteración en el desarrollo de ese bebé, del sistema inmunológico, de la parte cognitiva, de la parte de nutrientes de la fe, y eso hace que esos bebés, digamos, cuando nazcan, tengan más problemas respiratorios y la mamá se hubiera cuidado. Incluso hasta, o sea, por decir que uno lo que a uno ve la embarazada fumando es porque, no, mi mujer detrás me dijo que yo puedo fumar cuatro cigarrillos. La verdad que eso no es así. La embarazada no tiene que fumar, ¿sí?, bajo ningún concepto, porque, digamos, se está generando un daño muy grave a su bebé. Claro, claro, está perfecto. Pablo Fecina, numinólogo de Swiss Medical Center, te agradecemos muchísimo por este contacto con el atajo. Muchas gracias, don Juan Martín. Gracias.